Un abogado atropilló a una niña. Anoche la noticia se está difundiendo entre una comunidad que está en shock cuando una paciente del hospital infantil de Newton, Sharon Blackwell, fue arrollada por un vehículo y su estado se reporta como crítico. Lo siento, señor, pero vamos a tomar esto como evidencia. Debo llamar a mi esposa. Podrá hacerlo en la estación. Lo arrestan a un conductor a menos de que se agrave. Puede enfrentar cargos penales. Si es hallado culpable, será sentenciado de 5 a 20 años de prisión. Si esa niña muere, me acusarán de homicidio involuntario. Hola, Benjamin. Tenías un teléfono de la empresa en el momento del accidente, ¿sí? El Seguro Social nos da poco para pagar las facturas. ¿Y quién pagará por todo esto? De las más grandes firmas del Estado. Podemos demandarlos también por negligencia. Estamos hablando de muchos millones de dólares. ¿Por qué tomamos con seriedad la protección de nuestros intereses? Una vez que tomen esta decisión, no hay vuelta atrás. Creo que lo mejor es seguir orando y dejar que Dios sea Dios. No sabemos si despertaremos mañana, pero tenemos el ahora.